¿Qué es la presa política transgénero de la isla de Ometepe? Celia Cruz es una presa política transgénero de la isla de Ometepe que fue excarcelada el domingo pasado junto a otros cuatro reos de conciencia. Ellos son Engel López, Edmund Mora, Jubran Mora y Edwin Mora. Todos fueron injustamente sometidos a un año de prisión ilegal por sumarse a la conmemoración del segundo aniversario de la rebelión cívica de abril en 2020. Elmer Rivas conversó con Celia Cruz sobre este arresto ilegal y los malos tratos contra los presos políticos en el sistema penitenciario y nos cuenta la historia. Gracias Celia Cruz por conversar con la audiencia de esta noche. Primero expresarte nuestra solidaridad con vos y los otros cuatro presos políticos excarcelados este domingo por este año ilegal de cárcel a los que han sido sometidos. Primero Celia, ¿cómo está vos después de este año de cárcel por razones políticas? Bueno, la verdad yo me encuentro, se puede decir, de salud digamos bastante bien. Emocionalmente no me lo creo aún todavía dar las gracias a nuestro señor Jesucristo porque hizo el milagro de que tanto mis otros cuatro compañeros, seis compañeros, perdón, porque éramos siete por todos de la isla, estamos pues en libertad gracias a Dios. Contanos sobre tu arresto. Vos participaste en un acto de protesta durante el segundo aniversario de la rebelión cívica de abril en la isla de Ometepe. ¿En qué circunstancias te arrestaron? ¿En qué momento te capturaron? ¿Y qué justificación te dieron? Yo en realidad cuando me capturaron ni siquiera estuve en el lugar de los hechos de la celebración del aniversario de abril, que era una comunidad de Esquipula, la cual está a cuatro kilómetros de Moyo Galpa, donde yo vivo. Y en el día de los hechos yo me encontré en mi negocio trabajando, pero ya habían pasado la protesta que tenían los muchachos, ya había acontecido un enfrentamiento entre efectivos policiales y civiles. Pero yo me traslado a Esquipulas porque me dicen que tienen retenido a un oficial del cual me ajustaron de su secuestro. En su momento era el oficial Noel Reyes Fonseca y según los hechos relataban de que él se cayó de la patrulla en el momento del forcejeo y la captura de los muchachos. Eso es 19, la madrugada de 10 de la noche, 19. El día 21 yo recibo una llamada por el jefe de inteligencia del departamento de Rivas, que me presenté a la estación a dar una declaración de los hechos que sucedieron y en resumidas cuentas la entrevista nunca llegó. Me retuvieron, me entregaron a Dirección de Auxilio Judicial Managua, me sacaron a escondidas por el puerto de San José para trasladarme al Chipote. ¿De qué te acusaron y de qué te condenaron? Me acusaban de daños a la nación, obstrucción de funciones, daño psicológico, lesiones graves, lesiones leves, secuestro, extorsión. Y eran como siete delitos, pero al final cuando hacen el debate de pena, la fiscalía lo que hace es deslindar este delito y nos impone un delito por causas separadas a cada uno. A mí se me acusa del delito mayor, digamos, junto con Yubra, de secuestro extorsivo, a la cual me dieron una condena de 11 años de prisión. Pero en su momento acabé de recalcar que la fiscalía pedía 80 como máxima y 70 como mínima. ¿Qué pasó durante este año de arresto? ¿Qué tipo de agresiones sufriste estando en la cárcel? Parte del daño y las agresiones psicológicas, agresiones físicas, verbales. Al comienzo en el Chipote fuimos víctimas de malos tratos, nos golpearon cuando llegamos, luego nos quitaron el agua por los 10 días que nos mantuvieron en el Chipote, no nos quitaron el uniforme, no nos permitían lavarlo, nos bañábamos en unas pilas de agua sucia en el Chipote. Luego nos trasladaban al penal, cuando ya en el penal nos trasladan fuimos separados todos en galerías distintas, sometidos en celdas de reos comunes. Después lo más feo que vivimos son cuando estábamos en proceso de audiencias que nos sometían a las requisas espantosas que realiza la gente del sistema. Igual si no accedes a las orientaciones que ellos tienen, igual te golpean. Yo en una ocasión fui víctima de, bueno, el acoso es constante, más hacia mi persona por ser una persona transgénera. Para mí el acoso es más fuerte que para los otros muchachos. Hablo por mí de manera personal porque lo que viví es algo que me marcó y me marcará el resto de mi vida. En varias ocasiones de requisas que buscaban ellos, teléfonos, notas, si nos comunicábamos que si teníamos algún contacto con los demás reos políticos de las otras galerías, nos obligaban a desnudarnos, a hacer sentadillas, a darnos con la tonfa. También hay algo que me marcó cuando en una orden ejecutada por gobernación se nos fue quitada la ropa civil que teníamos para estar dentro de las celdas y nos pusieron un uniforme. Después nos querían quitar las visitas y quisiera mostrarte que aún tengo las secuelas de un acto de protesta que yo hice. Si puedes, no sé si logras ver. Tengo marcas de cuando yo me cogí una gilet y me hice 20 cortaduras en la parte de lo que es este. Entre el antebrazo y lo que es la palma de la mano derecha. Fuiste encarcelada en un contexto de pandemia, de una grave crisis sanitaria. ¿Cuáles eran las condiciones del sistema penitenciario este año de pandemia? Las condiciones son infrahumanas porque ellos, como dicen, pusieron que tenían que lavarse las galerías, pero no era una forma de limpieza, un aseo como realmente debería de ser bajo el concepto de pandemia. Sí se nos obligaba a tener las mascarillas, pero en el inicio a nosotros no nos era permitido meter lo que era alcohol gel, no nos era permitido meter lo que era este jabón líquido antibacterial. Después poco a poco fueron accediendo para ingresarnos. Yo por lo menos creo que fui víctima del COVID porque en su momento no sabía, desconocía los síntomas porque sabes que está aislado del mundo exterior y no tienes cómo comunicarte, no tienes dónde escuchar noticias. Lamentablemente no puedes, digamos, llevar una secuencia de lo que es en lo sanitario hablando. Pero yo iba bastante encaminada porque debido a que estaba bajo ese mismo concepto de inicios cuando me sucedió mi aprehensión, entonces tomé varias, como dicen, precauciones necesarias de manera personal. ¿Había un trato distintivo entre los reos comunes y los presos políticos a pesar de estar recluido dentro de las mismas celdas? Por parte de los funcionarios, sí. El trato es distinto porque a nosotros se nos aísla, a nosotros no se nos da sol en los tiempos requeridos, a nosotros no se nos da recreación, permanecemos bajo perno, como le llaman, y en los últimos meses yo bajo candado, reguardados bajo candado por los mismos reos comunes que son trabajadores, digamos, de confianza de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, DIP, que le llaman dentro del penal, y los cuales están orientados, digamos, también a llevar de todo lo que hacemos, que hablamos, que decimos, pero por los funcionarios el trato es distinto. Al inicio cuando llegamos nos maltrataban verbalmente porque nos decían estos igual a tales por cuáles son los golpistas. Tenemos un código de seguridad al que se refieren con nosotros, a diferencia de todos los reos comunes. El día domingo que te liberaron, ¿te dijeron que lo iban a hacer? ¿Qué razones te dieron? Realmente para mí fue una sorpresa. Sí, me esperaba que en cualquier momento me iban a decir más libre porque nunca perdí la fe, nunca perdí la esperanza, sé que no había cometido ningún delito. Llegan a mi celda y el subaicaide me dice, Cerdacruz, me dice Milcar José, sí señor, le contesto yo, me dice, alista tus cosas. Yo le respondo con asombro que alisté mis cosas, ¿qué pasó? ¿por qué voy a alistar mis cosas? Me van a trasladar. Él solo me responde nuevamente, alista tus cosas y no preguntes. Cuando llegamos a la oficina del director, me asombro porque están los otros cuatro muchachos, está Jubran, está Angel, está Edwin y está Edman Giancarlo. Miro que están con sus cosas y me hacen una forma de escritura, que es una forma de comunicarse con la mano y me dice, vamos libres. Me sorprendo, entro y lo primero que veo es al subprefecto Venancio Alanis y él en efecto, me lee un sinnúmero de cosas y me dice que en efecto vamos en proceso de libertad. ¿Y estás libre? ¿Gozas de libertad plena o regresaste a tu casa sometida bajo algún régimen carcelario? La verdad es algo que aún no entiendo y no comprendo porque cuando estábamos en el sistema hicieron efectiva nuestra entrega y digo nuestra entrega porque nos entregaron a las autoridades del vicealcalde de Altagracia, el señor Orlando Mesa, nos entregaron en el recinto donde hicieron efectivo el acto de entrega a la secretaria política de Moyo Galpa, la señora Semara Barahona y a la señora Leslie Acevedo, quien funge en la actualidad como secretaria del Consejo Municipal de la Alcaldía de Moyo Galpa. Y me sorprende porque cuando firmamos la hoja, la hoja dice que vamos libres de toda causa. Después hace una intervención el señor Venancio Alanis y el director general del sistema y nos dice que estamos siendo puestos en libertad bajo ninguna condición, que simplemente tratemos de no meternos en ningún conflicto para no ser reincidentes y no regresar pues al penal. Ya sabemos que esto lo dicen ellos pero sabemos las orientaciones que ya tienen. Y me sorprende que cuando venimos en la buseta la cual también era dirigida por gente de la alcaldía, de las dos alcaldías Moyo Galpa y Altagracia nos dicen en el barco de que nos vamos a ir en una buseta que nos va a ir a entregar hasta nuestros hogares con nuestros familiares. Y le digo yo, yo no tengo por qué acceder con ustedes porque yo firmé una hoja de libertad y soy libre de irme en lo que yo decida. Cuando bajamos al ferren, ella en Moyo Galpa, nos sorprende ver que está el efectivo policial antimotines, los Azul Celeste, grabando, tomando fotos, nos dieron persecución hasta nuestras casas. Los que nos llevaron en la mototaxi el servicio que nos brindaron para llevarnos hasta nuestras casas también fueron víctimas de asedio, les pidieron documentación, les dijeron que dónde nos habían ido a dejar, de qué número de personas estaba. Luego por la noche también fui víctima nuevamente interceptada por todos los efectivos antimotines y los efectivos de la estación de policía de Moyo Galpa. El día de ayer me encontraba en un evento también por la noche de un cumpleaños de una amistad y se fueron a apostar ahí ellos a estar, como dicen yo, dándome resguardo. En mi casa es constante, a cada rato la pasada de las patrullas, los motorizados armados con NACA. Celia, aún quedan más de un centenar de presos políticos en las cárceles, recientemente ha sido excarcelada, todavía persiste la resistencia de los presos políticos dentro de las cárceles, ¿han perdido la esperanza de que podrán recuperar pronto su libertad? Mira, la resistencia continúa dentro del penal por parte de los presos políticos. Siempre estuvimos firmes todos, nos mirábamos pocas veces porque estamos esparcidos en las distintas galerías, solo a veces teníamos momentos en que nos encontrábamos cuando era nuestra atención médica que brindan ellos cada dos días, que es orientada y solamente para los redos políticos. La fe está ahí, la llama no se ha apagado, todos igual que yo, sé que continúan con la confianza, la fe pues está en Dios, de que van a salir de ahí así como salí yo, porque no hemos dudado en ningún momento de todo el trabajo que se sigue haciendo por la excarcelación de todos nuestros hermanos que aún continúan ahí, que aún están recluidos dentro del sistema. ¿Cuál es tu mensaje para las fuerzas políticas del país, para el gobierno mismo, de cara a los comicios electorales que ni siquiera han sido convocados y que se vive en el país un estado de represión total, bajo un estado de sitio policial? ¿Se debe de ir a elecciones bajo estas condiciones y con más de 100 presos políticos en las cárceles? En mi forma de ver todo lo que está sucediendo bajo el contexto en el país, pienso que no se debería de ir a elecciones sin garantía, que es lo primordial, no pueden ir a elecciones teniendo tantos presos políticos que están dentro de las mazmorras de Tipitapa la modelo y las distintas cárceles de nuestro país. A las fuerzas democráticas opositoras yo hago un llamado a la unidad y que por favor no, no se olviden, nunca se olviden de los presos políticos, que no se olviden de Nicaragua, que la lucha sea por la democracia y no por enriquecer los bolsillos personales como lo ha hecho el actual gobierno, porque estaríamos cayendo en un acto de repetición. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?